Nathalie, aquí al centro, miren, quieto, Nathalie nos está diciendo que hoy es su último programa de lunes y martes, yo creo que debe todavía quedarse con nosotros, yo también, unos cuatro meses más, ahí tienes la bolsita, si estaba la bolsita, a mi rogerita, aquí quedé al medio, ya voy a llorar, eso lo manda mi señora, gracias a Juani, muchas gracias, se me corta la voz, muchas gracias Juani, te quiero, y hoy es el último día de Nathalie Gómez, en el programa de show, yo repito, no estoy de acuerdo, pero la salud es primero y la llegada de su beba es más importante que cualquier otra cosa. Así es Chavis, quiero agradecer a mis compañeros, los voy a extrañar mucho, te voy a extrañar, yo te quería hacer aquí, el baby shower. Este, pues ya tengo que descansar en casa tantito, yo creo que, bueno, si me siguen invitando a pantallas, ahí voy a seguir estando, porque pues nada más estoy sentada ahí, la verdad aquí siento que no hago nada, porque pues ya no, la panza ya no me permite, pero los quiero mucho, son mi segunda familia, y bueno, espero verlos pronto y muy seguido. Así será, te amamos, Nati, queremos estar. Mire, concédanos algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí le va, próxima semana descanse, pero nos vamos a ver el martes 16, solamente venga para hacerle una despedida como se merece, con un baby shower, con algo así, que valga la pena, aunque esté nada más ese ratito, o sea, que no esté, o sea, acaso uno, dos o tres strippers. Ah, bueno, sí, claro, por supuesto. Uno, dos o tres strippers. Cuatro, cuatro, cuatro. Unos cuatro. Regalitos para Ivano. Y traemos más regalitos para usted, y convocamos al teleauditorio, quienes quieran dejarle un billete para que pague el hospital, el parto. Sí, bueno, la verdad es que ella es de partera, ella no es de hospital, y la partera era una portera, pero luego se convirtió en partera. Ah, sí. El caso es que el día 16 de noviembre, déjeme ver bien, es martes 16 de noviembre, la esperamos. El martes 16 aquí estaré, Chavis. Vamos a ver. Si Dios quiere. Te queremos, mami. Vamos a ver, el Baby Shower. El Baby Shower. El Baby Shower. Y nos echamos un pedón. Una fiestota grandota. Le pedimos a Vilax que vuelvan al programa. Total, se van al Grammy, regresan. Claro, a lo grande. Así es, Chavis. ¿Quedamos? Sí, claro que sí, aquí nos vemos el martes 16. Próximo 16 de noviembre, Baby Shower. Las amo a todos. Para Nathalie, traiga a toda su familia. Ajá. Va a haber de todo. Ok. Jitos, aguas, tamales. Ay, qué rico. Todo, Chavis, todo. Lo organizamos todo. Mi familia está toda invitada para que sepa la invitación. Muy bien. Está abierta. Mientras tanto, más de Vilax. Gracias.